Clever Dancer por dentro y Principado por fuera en 46-3, los 800 entran en la recta final, Clever Dancer está dominando, insiste, Principado por fuera, viene Demons Club para el tercer puesto, ataca para el cuarto, Fren Junior, domina Clever Dancer, insiste el caballo, Principado y Demons Club por dentro, Clever Dancer adelante, Principado a la carga por fuera, se defiende Clever Dancer, insiste, Principado, domina Clever Dancer, el clásico, ganó el caballo, Clever Dancer, segundo Principado. En el tercero Demons Club, en el cuarto Casey Youssef, luego Fren Junior, Clear Dancer, Astur, Golden Clover, penúltimo Prime Minister y último Distinted Bear.